¡Muy buenas, bonitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, el DLC del Den Scroll. Está siendo un juego bastante difícil por mi parte, como que me está costando demasiado las mecánicas nuevas, los bosses me parecen bastante complicados. También he visto mucho debate con este tema, así que me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os está pareciendo el DLC y también que disfrutéis mucho del vídeo y, por supuesto, que me digáis cuál es vuestra parte favorita. Así que aquí empezamos, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bonito! A ver qué tal. Todas estas lápidas son todas las muertes que voy a tener en este DLC, ¿verdad? ¡Ay, tu madre! No me acuerdo ni cómo se pegaba. ¡Joder, lo que pega el cabrón! ¡Ay, tu madre! No me acuerdo ni cómo se pega. Estoy jodida. ¡Estoy jodida! ¡Estoy jodida! ¡Estoy jodida a rabiar! No me acuerdo ni cómo se pega, loco. Bueno, no pasa nada. A palos voy a prender. ¡Su madre! ¡Ay, cabronazo, mamonazo! Voy a perder las almas, creo. ¡Mierda! No voy a poder llegar a por ellas. Buah, qué balas perdí, Efe. ¡Ah! Tienes que dar a tu try. Pero debajo de las piernas, a ver si ahí puedo esquivar mejor. ¡No! ¿Qué coño es esto? ¿Y esto es un gigante normal de los que se pasean por el mapa? ¿Qué coño han hecho con el DLC? Estoy sudando con un bicho random. ¡Me piso! ¡Me piso con el cucaracha! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! Pero como unos pájaros, Gita... Esta es la venganza del pájaro que maté cientos millones de veces. En plan, han venido a vengarse. ¡Ah! Pajarraco, este no se sabe la dupla. ¡Pepinillo! ¡May! ¡Ay, cabrones! ¡Este no se acaba nunca! ¡Toma, que matas uno! ¡Toma dos! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Me deleteo! ¡Me deletearon entre dos! ¡Ah! ¡No, cabrones! ¡Cabrones de mierda! ¡Malditos cabrones! ¡Estos pajaracos estos asquerosos! ¡Ay, Dios mío! Creo que sí. ¿Ves la casita? Entra ahí. Como casita entenderé esta sepultura. Sí, como un mausoleo, efectivamente. Es que casitas son amigables. Y en este juego no hay muchas cosas que sean muy amigables, la verdad. Solo pepinillo. Bueno, esto pinta feo, ¿eh? Esto pinta muy feo. ¡Hola, buenas tardes! ¡Ay, cabrón! Solo tenía que saludar. Perro malo. ¡Ay, su! ¡Futa madre! ¡Ay, le he durado dos bocaos! Dos bocaos y un pestañeo. Vale, yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Va a ser duro, pero puedo poner. Cabrón. ¿Cómo puede ser que ha previsto? Tengo que curar más rápido que eso, ¿eh? Un puto bastón en medio del salón me jodió. Si no vas a ocupar las dos armas, me voy con una y ya. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, maldita sea. ¿Por qué mi madre tuvo que parir con un cerebro con menos memoria que un bosquito? Me cago en la hostia. Es que ese es el problema. No me acuerdo. No me acuerdo si jugaba con dos armas o con un arma. No me acuerdo si jugaba, si le daba con... Yo qué sé. Es que no me acuerdo si le daba hasta con la zapatilla. No me acuerdo cómo coño se pega. No me acuerdo de nada. Estoy muy frustrada. ¡Su puta madre! ¿Cómo me puede matar con esto? ¿Años? ¿Cinco años? ¿Doscientos años? ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué? Es que no lo entiendo por qué tarda tanto en curarse. Mis tiempos buenos lo hubiera partido seguro. Pero como no me acuerdo, pues tengo que jugar con lo que me acuerdo. ¡Yo soy muy kilteada! No me provoquéis. Ahora mismo estoy que muerdo. ¡Hijo de puta! ¡Hemos estado asaltada! ¡Cabro de mierda! ¡Ah! ¡A mierda el mando! Si hiciera 100 kills por muerte, tendría que hipotecar mi casa, mi vida, mi madre, mi perro, mi gato y todo lo que tengo en mi casa para pagaros. ¡Me cago en la puta madre! ¡Bicho de mierda! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Perro asqueroso! ¡Perro del infierno asqueroso! ¡Ay, si me ha dado spa! ¡Sí que me ha dado cosas! ¡Sí me ha dado... ¡Dios, tenéis razón! ¡Os quiero! ¡Al final sirvió de algo matarlo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Me dio un equipo! ¡Menos mal! ¡Bicho de mierda! ¡Qué bicho de mierda asqueroso! ¡Dios! ¡Bicho de mierda asqueroso! ¡Oh! ¡Ah! ¡¿Qué coño es esto?! ¡El yogur salado! ¡Qué guantama ha dado! ¿Pero tú has visto esto? ¿Ves cómo se mueve? ¡Ah! ¡He dicho que eso se ponía yogur! O algo así he leído. ¡Dios mío! ¡Qué he hecho! Se suponía que iba a atacar y en lugar de eso no se ha hecho cualquier cosa. ¿Mi cerebro se bugueó o qué? ¿Y esto? Vamos a ver... ¿Esto? ¿Esto? ¡Ah! ¡Es como una ciudad! ¡Buah! ¡Esto tiene pinta de bus! ¡De bus jodido! ¡Buah! ¡Esto tiene nada pinta! Verás tú. ¡Wow! ¡Tiene mala pinta! ¡Ah! ¡Que era broma! ¡Era broma! Ah, bueno. Pero si se fue fácil. ¡Me asusté! ¡Era una anaconda gigante! Anaconda. La madre que me parió. ¡Era broma! ¡Blinga! ¡Perru! ¡Ay! 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 Me voy a dejar pillar el de esto, ¿verdad? ¡Buah! Voy a llorar sangre. Me lo veo venir. Este va a ser mi primer boss, ¿eh? O hornedad beast Me van a chingar, ¿verdad? Me van a chingar, ¿verdad? Ay, me van a chingar. No, pero tenemos los perú, ¿verdad? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tendré pesadillas con este bicho, me lo debo venir. Bueno, a ver qué mecánica tiene. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y mi primer try, media vida, not bad. Pero es una puta locura, en plan, no sé cómo mierda esquivarlo. ¡Wow! No me lo puedo creer lo que le deja de vida al segundo try. No me puedo creer, puto creer, que el boss me esté costando menos de lo que me costó el puto bicho de antes. ¡Oh, liado! ¡Oh, liado! Dios santo los rayos 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 Gracias.